Hola amigos, a ustedes más que bienvenidos a este nuevo programa de Volando por TV que es presentado desde Angaruno, aquí en el aeropuerto de San Fernando. Hoy te vamos a mostrar al nuevo Tecnam 2010. Con Diego Córdoba seguimos hablando del Spice X. También entrevistamos a Sergio Solfa, él fue el encargado del centro de cómputos en el campeonato nacional de Vuela a Vuela que se realizó en azul. Señores, pausa y en cierre, regresamos con nuestro programa. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar Y en azul, en el campeonato nacional de Vuela a Vela, Jorge Nogueira entrevistó a Sergio Solfa, él fue el encargado del centro de cómputos en ese evento tan importante que se realiza en nuestro país. El reglamento argentino prevé dos tipos de pruebas. Esto está basado en el reglamento de la FAI o IGC, que es la FAI de la Federación Internacional y la IGC, la parte de planeadores de la FAI, que reglamenta los mundiales. Y la federación se basa en esto para hacer las pruebas. Las pruebas son las siguientes. Tenemos, como en este caso, una prueba de área asignada. O sea, los pilotos tienen que volar dentro de las áreas y volver al club. En este caso, la prueba sería así. Volver al club y tienen un tiempo mínimo para volar. O sea, tienen que tocar al menos un punto en cada área y volver al club en un tiempo mínimo. Esta prueba no dice, pero tiene que hacerlo en tres horas. Ese es un tipo. Y el tipo más común que se usaba antes, porque esto se empezó a desarrollar a medida que se usaba el GPS. Antes no se podía. Entonces antes se volaba el mismo tipo de pruebas, pero solamente había que pasar por detrás del vértice. Y era una carrera, imagínense, para hacerlo algo más simple, muy parecida a las de barco, una regata de barco. Y parecida también a lo que sería hoy una clasificación de una carrera de auto. O sea, cada cual, esta sería la partida, cada cual parte a la hora que más le gusta, da toda la vuelta, pasando por atrás de los vértices, ya no importa el área. Pasa por atrás de todos los vértices y llega el que hace el tiempo más rápido, gana. Obviamente, como los planeadores que hay en la Argentina no tienen todos el mismo rendimiento, hay un sistema de handicap, muy parecido a lo que es el golf, que empareja las performantes y los planeadores. Y permite establecer realmente quién fue el que era, no el que no. Entonces, ¿todas son por área? Cuando vos tenés así, son por área. ¿Hay otro tipo de pruebas? Por eso, la otra prueba es, vos imaginate que no está el área, no está el círculo este y hay un vértice. Entonces, el planeador tiene que pasar por detrás del vértice, como si fuera la curva de un circuito. Entonces, bien, vendría acá, pegaría la vuelta, pega la vuelta acá y ahí y vuelve. Y es un círculo de llegada por una cuestión de seguridad. Entonces, el planeador termina la carrera a tres kilómetros del aeródromo y viene muy tranquilo para aterrizar. O sea, separamos la parte deportiva de lo que es la operación para que sea segura y no haya problema. ¿Cuál es la prueba más larga que se ha hecho? La prueba más larga que se ha hecho en la Argentina fue en el premundial del año 82, si no recuerdo, que fueron 750 kilómetros. Se realizó en el premundial que se hizo en González Chávez en el año 82. Tendría que ver, pero sí, calculo que sí. Después hubo un campeonato en Rafaela en el año 2008 en el que se hicieron pruebas muy largas. Yo creo que se hicieron más de 600 kilómetros. Pero de este tipo, porque este tipo de prueba permite al piloto elegir la zona a volar. Entonces, el piloto puede volar mucho más distancia. En la zona con vértice fijo, que uno tiene que dar la vuelta atrás del vértice, es mucho más difícil. Porque si en esta zona está nublado o llueve o por alguna razón no hay insolación, el rendimiento baja mucho. Entonces, no se logra llegar. Hay veces que se trona antes de llegar a un vértice. Porque básicamente, porque no se puede arribar, porque no hay condiciones en el vértice. En cambio, un área, el piloto cuando va entrando al área, ve la zona y elige. Me vengo al sur, me voy al norte, me quedo corto, me voy largo. Entonces, eso permite que sea mucho más fácil de cumplir la tarea que una de vértice fijo que uno está obligado a ir acá. Argentino tiene vuelo en montaña. Lo que tiene es que es muy, al ser un deporte bastante más peligroso que el vuelo en llanura. No peligroso porque, digamos, porque la gente tenga muchos accidentes. No es peligroso porque las medidas de seguridad son muy distintas a las que tienen en la llanura. Entonces, básicamente, los pilotos, no es que no les guste, pero son temerosos de ir a volar a la montaña. Y requiere mucha experiencia, requiere empezar a volar. No puede ir un improvisado a volar a la montaña. O sea, las medidas de seguridad son mucho más duras que lo que es acá en la llanura. Gracias por ver el video.